En el proceso de plastinación, la impregnación es el paso más importante. Partimos de piezas que hemos deshidratado previamente, están saturadas en acetona, y en esta fase de impregnación vamos a sustituir esa acetona por un polímero, en este caso una silicona, una solución de impregnación en la que hemos mezclado tanto la silicona como el humador de cadenas, el S3. Durante la fase de impregnación vamos a disminuir la presión en la cámara de impregnación con la finalidad de favorecer la salida de acetona de la pieza que estamos impregnando y su evaporación en forma de burbujas. En consecuencia, esta disminución de presión nos va a permitir controlar el ritmo de evaporación de esta acetona, en definitiva el ritmo de impregnación. El motivo de utilizar la impregnación en condiciones de temperatura de congelación entre menos 15 grados centígrados y menos 25 es principalmente por dos motivos. Uno de ellos es el evitar la retracción del tejido. En condiciones de congelación nuestras piezas van a conservar mejor el tamaño. El segundo motivo es que esta solución de impregnación lleva mezclada la silicona junto con el humador de cadena. Por lo tanto, ese S3, ese humador de cadenas, es activo ya desde que mezclamos lo mezclamos con la silicona. Por lo tanto, nuestra silicona, nuestra solución de impregnación va a hacerse cada vez más viscosa, incluso en esas temperaturas de menos 15, menos 25 grados. Por lo tanto, cuanto más frío tengamos esa solución de impregnación, mayor tiempo de vida tendremos para nuestra solución de impregnación. Esta misma solución de impregnación en temperatura ambiente se convertiría en sólida en pocas semanas. Este es uno de los motivos principales por los que utilizamos esa solución en temperatura de congelación. Como hemos comentado, durante la impregnación, al utilizar una disminución de presión, esta acetona que termina saliendo de nuestra pieza que estamos impregnando, vamos a observar en forma de burbujas en la superficie de la solución impregnadora. Estas burbujas, obviamente, van a ser extraídas a través de la línea de vacío, es decir, van a terminar llegando ese vapor de acetona a la bomba de vacío y, dependiendo del equipo, serán localizadas en una trampa para la acetona o bien evaporadas al ambiente.